Y tras el caos en las oficinas que informan sobre la entrega del subsidio al gas, el Ministerio de Economía anunció la nueva manera de entregar dicho beneficio que está a las puertas de ser implementado. Roxana Ruiz nos amplía al respecto. Si hay personas preocupadas cuando se habla del subsidio al gas son las dueñas de comercios en los mercados. Los negocios que caen en los mercados no pueden ser beneficiados. Porque el artículo 9 de la ley de comercialización del gas licuado habla de subsidio para uso en casa. La nueva aclaración solo le trae preocupación a comerciantes como Sonia y Mari. Vamos a ver si la posibilidad de subir ciertas cosas pues los precios, porque no podemos hacer otra cosa. Porque si actualmente las ventas nos han bajado, ¿cómo va a estar más adelante esta situación? Pues lo más probable es que quitemos el negocio. Mientras las dudas se aclaran, el Ministerio de Economía anunció que ya es un hecho que en abril se comprará el tambo a 13 dólares. El gobierno les dará 8.50. Quien para la energía reciba el subsidio. Esto aunque en la casa en que viva no esté a su nombre. El formulario que le llegó anexo al recibo debe presentarlo solo si quiere que el dinero se lo depositen en una cuenta bancaria. De lo contrario lo podrá pagar en otros comercios y en los bancos estatales. Las distribuidoras de energía no cancelarán el subsidio. El gobierno aún está negociando que abran una ventanilla. Los bancos en el mes de abril sí lo harán, pero a partir de mayo solo se podrá pagar a los que son clientes. Roxana Ruiz, Telenoticias 21.